Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Sordido y descarado. Así se podría describir el más reciente espectáculo de Daniel Ortega, quien, en un gesto insólito y absolutamente desvergonzado, se burló de las crecientes críticas hacia su esposa y cómplice, Rosario Murillo, llamando perros a todos aquellos que se atreven a denunciar las atrocidades de su régimen. Este jueves, en un acto público para conmemorar la Cruzada Nacional de Alfabetización, Ortega, con una sonrisa macabra y una risa que helaría la sangre de cualquiera, lanzó un dardo envenenado contra la oposición, afirmando que los aullidos de los críticos no eran más que el testimonio de su propia miseria y derrota. Si aúllan los perros es porque caminamos y les arde que caminemos, sentenció el dictador, mientras los despidos masivos orquestados por Murillo dejaban a cientos de nicaragüenses sin empleo y a sus familias sumidas en la desesperación. Es evidente que el poder real ya no reside en las manos de Ortega, sino en las garras de Rosario Murillo, quien sin escrúpulos ha iniciado una compactación del Estado, despidiendo a diestra y siniestra a aquellos que no juren lealtad ciega a su figura autoritaria. ¡Qué ironía más cruel! Mientras Ortega se desvive en Loas hacia Murillo, asegurando que ella no ha hecho más que comunicar verdades todos los días, el pueblo nicaragüense sufre el peso de un régimen que solo les ofrece represión y miseria. Y como si las barbaridades no fueran suficientes, la propia Murillo, con una frialdad que hiela el alma, desde los medios oficialistas declaró que, al bagazo poco caso, en referencia a las críticas que recibe su brutal mandato, es una figura oscura y siniestra que, mientras habla de la sonrisa del pueblo, lidera una guerra despiadada contra la Iglesia Católica y es responsable directa de secuestros y destierros de sacerdotes. Para rematar esta tragedia nacional, Ortega no perdió oportunidad de glorificar a su hijo Laureano, otorgándole un manto de héroe por sus gestiones con China. Pero la realidad, como siempre, es muy diferente. Las cifras no mienten, y el estancamiento de las exportaciones e importaciones, es un reflejo claro de la farsa que es este tratado comercial. Mientras Nicaragua se hunde más en la miseria, Ortega y Murillo siguen jugando su macabro juego de poder, arrastrando al país al abismo. Saludamos a la compañera Rosario, vicepresidenta de la República. ¿Cómo aúllan los perros contra la compañera Rosario? ¿Cómo aúllan? ¿Y qué le dijo el Quijote a Sancho? ¿Se aúllan los perros? Es porque caminamos. Sí, porque caminamos y le arde que caminemos. Porque la compañera no hace más que comunicar verdades todos los días. Este 22 de agosto, el régimen nicaragüense dio un golpe letal a la libertad empresarial en Nicaragua, al cancelar, sin escrúpulos, 151 federaciones, asociaciones y cámaras empresariales, dejando a miles de pequeñas, medianas y microempresas al borde del abismo. Con esta brutal ofensiva, Daniel Ortega y Rosario Murillo están empujando al país hacia un aislamiento total, violando no solo la libertad de asociación, sino también pisoteando la libertad económica de los nicaragüenses, destruyendo el tejido empresarial que sostiene a la nación. Analistas y economistas han alzado la voz en señal de alerta. Esta masacre de gremiales empresariales no solo ahuyentará la inversión extranjera, sino que coloca a Nicaragua al borde de una posible suspensión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, los principales socios comerciales del país. ¿Y qué significa esto para la ya maltrecha economía nicaragüense? Un desastre anunciado. Con Estados Unidos y la Unión Europea comprando dos tercios de la oferta exportable nicaragüense, perder estos mercados sería una catástrofe sin precedentes, que ni China, ni Rusia, ni mucho menos Corea del Norte, Cuba o Venezuela, podrían mitigar. El economista Juan Sebastián Chamorro, expresidente de Canicarne, lamenta profundamente este exterminio de la gremialidad empresarial, subrayando que este ataque no solo deja en la ruina a los empresarios, sino que sume al país en un aislamiento cada vez más profundo. El mensaje de Ortega y Murillo es claro. No quieren competencia. No quieren voces disidentes. Solo buscan súbditos que se arrodillen ante su poder absoluto. Y como si esto fuera poco, se avecina una tormenta económica de proporciones bíblicas. Más desempleo, menos inversiones y un crecimiento económico totalmente anulado. El economista Marco Aurelio Peña advierte que esta arremetida del régimen contra la libertad empresarial no solo deteriora la ya frágil seguridad jurídica en Nicaragua, sino que también podría llevar a los inversionistas nacionales a tomar medidas drásticas, como sacar su dinero del país para protegerlo. En un entorno donde la informalidad reina y la incertidumbre económica se agrava, la cancelación de estas organizaciones empresariales solo tendrá un efecto devastador sobre la economía nicaragüense, empujando al país a un colapso inevitable. En medio de esta tragedia, la dictadura sigue su guerra despiadada contra cualquier vestigio de organización civil, continuando su escalada de exterminio, que ha arrasado con más de 5.351 organizaciones desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Con esta última movida, Ortega y Murillo no solo están enterrando la libertad empresarial, sino que están cavando la tumba de la economía nicaragüense, llevando al país a un futuro sombrío y desolador, sin oportunidades ni esperanzas. La tiranía ha sellado el destino de Nicaragua con su puño de hierro. El Ministerio del Interior del régimen sandinista canceló la personería jurídica de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua AMCHAM, la Federación de Cámaras Europeas e Industria de Nicaragua Eurocam y otras 149 cámaras y asociaciones empresariales del país. Se trata de la tercera embestida de la semana contra las organizaciones civiles, anuladas vía decreto ministerial en el diario oficial La Gaceta. La dictadura acusa a las 151 asociaciones, federaciones y cámaras empresariales de no reportar sus estados financieros por periodos de entre 1 y 31 años. Entre otras cámaras y asociaciones canceladas, destacan la Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas, el Fondo de Desarrollo de la Industria Láctea y la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Además, la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, la Asociación Civil Cámara Nicaragüense de Radiodifusión Canira, la Cámara Nacional de la Mediana Pequeña Industria y Artesanía Conapi, la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina Canicarne y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos UNAC, entre otras. La cancelación de estas organizaciones ocurre tres días después de que el régimen, en una medida sin precedentes, eliminó 1.500 organizaciones religiosas y gremiales. Con la eliminación de estas 151 organizaciones, el régimen sandinista alcanzó la cifra de 5.373 ONGs canceladas desde finales de 2018, más del 70% de las organizaciones registradas hasta 2017 en el país, según un registro de datos de confidencial. La dictadura Ortega Murillo sigue su cruzada despiadada para silenciar a la sociedad civil en Nicaragua. En un acto de represión desmedida, el régimen ha decidido cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo más de 700 religiosas, en un ataque brutal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no ha dudado en calificar como ilegal y represivo. Este golpe, ejecutado bajo el pretexto de omisiones administrativas, no solo destruye la existencia legal de estas organizaciones, sino que también abre las puertas a la confiscación de sus activos, los cuales pasarán de manera ilegal al Estado, en un saqueo descarado orquestado por el gobierno. Pero esto no es todo. La CIDH ha dejado en claro que estas acciones son parte de una estrategia mucho más amplia y siniestra, erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo, siempre a la sombra de la represión, anunció recientemente un nuevo modelo de alianzas de asociación que obligará a todas las organizaciones no gubernamentales a someterse al control férreo del régimen. Este modelo, lejos de ser un mecanismo de cooperación, es una trampa más para sofocar cualquier atisbo de autonomía y pluralismo en el país. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, Ortega y Murillo han convertido el país en un cementerio de organizaciones civiles. Más de 5.000 han sido cerradas, con sus bienes robados y traspasados al Estado, mientras los líderes religiosos y sociales ven cómo sus esfuerzos por ayudar a la población son demolidos por la maquinaria represiva del régimen. Y este año, la represión ha alcanzado niveles inauditos, con más de 1.600 organizaciones ya desmanteladas. La CIDH ha lanzado un llamado urgente al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato estas acciones represivas y restaure los derechos y libertades fundamentales en el país. Pero, ¿será escuchado este llamado? Lo cierto es que la dictadura Ortega-Murillo sigue avanzando sin freno en su camino de destrucción, pisoteando derechos, robando bienes y aniquilando la esperanza de un futuro democrático en Nicaragua. El régimen no solo está acabando con las organizaciones civiles, sino que está asfixiando el alma misma de la nación. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a mostrar su rostro más siniestro con el enjuiciamiento secreto del mayor en retiro, Eddie González Valdivia. Este exmilitar, un veterano de la lucha sandinista, se ha convertido en el blanco de la represión brutal del régimen, después de atreverse a denunciar la detención arbitraria y el destierro de su hermana, la periodista Noelia González. En un despliegue de cinismo y desprecio por los derechos humanos, El proceso judicial contra González Valdivia se ha llevado a cabo en la oscuridad más absoluta, sin acceso a un abogado defensor de su confianza y con las audiencias ocultas a la opinión pública. Todo apunta a que el exguerrillero será condenado en un juicio amañado por la jueza Alma Iria Espino en los juzgados de Esteli. Este show judicial no es más que una farsa diseñada para castigar a un hombre que se atrevió a enfrentarse a la maquinaria represiva del sandinismo. El pasado 14 de julio, agentes de la policía y paramilitares irrumpieron en la casa de González Valdivia, en Esteli, con la excusa de que ocultaba pertrechos militares, explosivos y un fusil AK-47. Pero la verdad es que el verdadero crimen de este exmilitar fue usar su voz para denunciar la violencia estatal y el secuestro de su hermana. En un acto de resistencia desesperada, González Valdivia se enfrentó a tiros con los agentes, resultando herido en el intercambio. Un acto de valentía que ahora el régimen quiere aplastar con todo el peso de su aparato represivo. La fiscalía, obediente a las órdenes del régimen, ha acusado a González Valdivia de una serie de delitos fabricados, incluyendo homicidio en grado de frustración y uso indebido de pertrechos militares. Sin embargo, este juicio no es más que un montaje para silenciar a un hombre que, en su juventud, luchó contra la dictadura somocista y ahora se ve traicionado por los mismos ideales que defendió. La ironía es escalofriante. Eddie González Valdivia es mucho más que un exmilitar. Es un símbolo de la resistencia y la dignidad que aún persisten en Nicaragua, a pesar de la opresión y la brutalidad del régimen Ortega Murillo. Su juicio secreto y la inminente condena no solo son un ataque contra él, sino contra todos los nicaragüenses que anhelan libertad y justicia en un país donde el Estado de Derecho ha sido secuestrado por una dictadura que ya no tiene límites en su sed de poder. El mayor en retiro, Eddie González Valdivia, quien enfrentó a tiros a agentes de la policía sandinista cuando llegaron a su casa para apresarlo por denunciar la detención arbitraria y posterior destierro de su hermana, la periodista Noelia González, fue acusado en secreto en los juzgados de Estelí. Según fuentes judiciales, al exmilitar no le han permitido nombrar a un abogado defensor de su confianza y todo está preparado para que reciba una sentencia condenatoria. El exmilitar está a merced de la justicia orteguista desde el pasado 14 de julio, cuando fue apresado por policías y paramilitares que llegaron a realizar un allanamiento a su casa, en el barrio Juno Rodríguez de la ciudad de Estelí. Sobre el operativo, la misma policía ha dado varias versiones, pero en el juicio se indica que fue porque supuestamente ocultaba pertrechos y prendas de uso militar, material explosivo y un fusil AK-47. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.